Las exportaciones chinas de alta tecnología aumentaron un 6% el año pasado, alcanzando el 18,7% de los envíos totales. Diversas marcas chinas que incorporan elementos culturales como el traje tradicional chino, la falda con cara de caballo y dispositivos electrónicos multifuncionales han ganado una notable popularidad entre los compradores internacionales, estableciendo una sólida base de seguidores en todo el mundo. En resumen, los productos de marcas chinas experimentaron un aumento del 9,3% en 2023, suponiendo el 21% de las exportaciones totales. Autoridades de la Administración General de Aduanas de China informaron que las exportaciones de la parte central y occidental del país asiático experimentaron un rápido aumento en 2023, superando el crecimiento promedio de los envíos chinos en 4,5 puntos porcentuales. Para mejorar aún más las exportaciones de estas regiones, Beijing planea establecer más zonas francas e integrales en el centro y el oeste de la nación. CGTN en español.